Te toca dar los servicios, Flor. Vamos a ver qué dice el tiempo para el día de hoy. Qué hermosa noche. Tenemos una linda mañana de viernes, 25 grados a esta hora, el cielo algo nublado, viento que sopla del sector nordeste. Eso significa aumento de temperaturas y también humedad, que es la que no afloja, que estuvo presente toda la semana y que mantiene el ambiente así medio pesadito. Pero de todas formas, una máxima de 29 grados, típica de esta altura del año, así que no nos podemos quejar. Vamos a tener también buenas condiciones del tiempo. Tiempo ya para arrancar este final de la semana y miren qué buenas condiciones que también tenemos tanto para el sábado como para el domingo. Hermoso fin de para aprovecharlo, para disfrutarlo, porque la semana que viene cambian las condiciones, vuelve a desmejorar el tiempo, pero este sábado y domingo vamos a tener cielo entre algo nublado a parcialmente nublado, máximas que van a apenas superar los 30 grados, así que espectacular para disfrutarlo a este fin de ya, que es uno de los últimos del mes. Uno de los últimos del mes, ¿y cómo se ha pasado? ¿Se acaba en noviembre? ¿En qué momento? ¿Cómo ha pasado todo? Falta un mes para Nochebuena. Hoy justo. 24. Y ya se nos viene Pascuador. No, ya estamos invirtiendo, no hay que invirtir huevos. Bueno, seguimos a ver información de servicios a esta hora. Vamos a ver los servicios ANSES para este viernes 24 de noviembre. De jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo, les toca los DNI terminados en cero y uno. Prestación por desempleo, DNI terminados en dos y tres. Asignación por embarazo, les toca los documentos finalizados en nueve. Bien. Seguimos con más información, en este caso, sobre la vacunación en Salas Cuna. Se ofrecerán todas las dosis del Carré Nacional. Estas vacunas son gratuitas y seguras y pueden colocarse en simultáneo. Salas Cuna, Pulgarcitos, en Barrio Autódromo, Antonio Ovides, al 6.351, de 10 a 14 horas. Perfecto. Beneficiarios de los programas de empleo. Desde el martes están depositadas las becas a estímulos de los programas de empleo PIL, en nuevas tecnologías, PIL Turismo, como así también PPP, PPP en la SAR y por mí. Bueno, muy bien, muchas gracias.